Si estás sufriendo por problemas de amor con tu pareja, mal de ojo de los hijos, envidias, tu negocio no prospera o todo te sale mal. La tía le puede ayudar a encontrar la solución. Con más de 40 años de experiencia, hablan por ella. Es especialista en atraer al ser amado. Por muy alejado que esté, lo pone a sus pies con amarres poderosos de endulzamiento de amor. No espere más. Cura la impotencia sexual y limpia todo tipo de males y enfermedades desconocidas, brujería y magia negra. Hace prosperar y protege su negocio. Le ayuda y le protege en problemas de migración. Le revela el rostro de su enemigo que le ha hecho daño. En Botánica La Esperanza también tiene veladoras preparadas, baños espirituales, amuletos y mucho más. Con una sola visita su vida puede cambiar. No es la única, pero sí es la mejor. Todo trabajo es garantizado. La tía lee las cartas del tarot y la mano. Consultas por donación las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Botánica La Esperanza. Seriedad.